Hola, mi nombre es Sandra González, soy directora general de la empresa A2 Biotech y soy cofundadora. Claro que sí, soy Ian Herrera, soy director de tecnología de A2 Biotech y también cofundador. Nuestro proyecto se llama Microalgas para una vida sustentable y consiste en crear y desarrollar tecnologías basadas en microalgas. El proyecto consiste en trasladar esta tecnología a productos terminados, como lo es la biomasa de microalgas y algunos otros productos cosméticos que tenemos. ¿Qué es el proyecto A2 Biotech? En nutrientes como proteínas, ácidos grasos, lípidos y otros que son muy benéficos para el humano y otros organismos. Y lo que buscamos hacer es pasar estos beneficios que producen las microalgas durante su crecimiento hacia los animales, los humanos y otros organismos como otras plantas. Lo que me motivó de este proyecto es que fue un proyecto que inició con tecnología 100% guanajuatense y 100% mexicana, aquí de hecho en el municipio de Irapato, y que lo pudimos trasladar sobre sus diferentes etapas de desarrollo hasta tener un producto terminado como lo son nuestros cosméticos y nuestros suplementos. Nuestras principales motivaciones fue dar a conocer tecnologías de alto impacto a la sociedad, ya que estas pueden, no nada más se quedan en un cuaderno o en un artículo, sino que también se pueden llegar al consumidor final, que somos todas las personas, y pueden utilizarlas. El fondo de factura nos ayudó principalmente a dar a conocer nuestra empresa en el mundo, nos aceleramos en Silicon Valley y por lo tanto pudimos conseguir algunos prospectos de clientes fuera del país, tanto en Estados Unidos como en Europa, y también en la búsqueda de fondeo para nuestra empresa.